Vamos, 5 plenos al hilo, 60.000 pesos acumulados hasta ahora y le quedan las 3 fichas intactas a Marcos. Qué bárbaro, eh. Y Natalia, más o menos, y Natalia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, no te duermas, eh. No, 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 estoy atenta. Mirá que ya te puede llegar a tocar, posta. Ojalá. Es así, la inercia y la ruleta. Atención, atención, pasa por el 12, pasa por el 28, Dana dice, por favor, sí. Bienvenida, Dana, fotógrafa, 26 años, negro, el 28, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿va a jugar por primera vez? Sí, la primera vez que me toca la regla. Bueno, eh, ¿sos fotógrafa de qué te gusta fotografiar? Fotoperiodismo, me gusta más lo que es referido a fotodocumental. Ah, documental, sí, la vida, la sociedad. Apunto, exactamente, apunto. No, 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 paisajes no, ponele. No, me gusta, pero no, no es el objetivo. ¿Ya sos fotógrafa recibida, digamos? Este año es el último año de la carrera, así que, sí. ¿Cuánto dura la carrera? Tres años, es un terciario. Tres años. Hay, por ejemplo, una estupidez, voy a preguntar, ¿no? Pero, tanto mundo selfie. No se pasa una selfie con la cámara profesional. ¿Qué? Sí, se puede. Se puede. No, no. Ahí te enseña a hacer una selfie. Habría que hacer curso de selfie. Pues la gente está, ¿no? Pabeando con la selfie todo el tiempo. Ah, selfie, yo también. Esto, ser fotógrafo es otra cosa. Sí. Es más que la selfie. Bueno, te estaba molestando un poquito. Lo simple que parece. Para aflojarte. Bien. Tu pregunta es la siguiente, escribano. Según dijo en TV, ¿qué comida le preparaba esta? Segura que Dalis la sabe, porque es el típico comentario de chicas que saben todo esto. ¿Qué comida le preparaba Karina Gerinex a su esposo, vistiendo tanga y portaligas? Cosa que la jorera nunca hizo con hijo, ¿no es cierto? Le preparaba gnocchis, colita de cuadril, papas bravas, risotto, pastel de carne, milanesas, hamburguesas, pollo al horno, tarta de ricota, ravioles, panchos, sopene, rigate. Quitamos las incorrectas. ¿Quitamos opciones? Por sí. ¿No te acordás de esto? Esto fue extraordinario. No, no. No te acordás de esto de la televisión argentina. Quitamos opciones dijo, vamos por 6.000. Tus opciones correctas están en las opciones negras. Colita de cuadril, risotto, milanesas, pollo al horno, ravioles, pene, rigate. ¿Qué le preparaba Karina Gerinex en tangada y en portaligas a fariña? Claro. Mirá cómo terminó la cosa, ¿viste? Ojo. ¿Tenés alguna idea? Por lógica me tiraría por una, pero... No, no, decime sin jugártelo entre... Por lógica me tiraría por una colita de cuadril, pero puede ser. ¿Y qué otra? ¿Tenés duda entre esa y alguna otra más? Milanesas. Simple. ¿Preferís eliminar más opciones por 3.000 pesos y ir más segura o preferís jugártela por 6.000 ahora? No, prefiero quitar tres. ¿Quitamos tres más? Sí, sí. Siguiente y último paso, señores, por 3.000 pesos, no le resolvió nada, porque están las dos que tenía dudas. Colita de cuadril, milanesa y ravioles. Colita de cuadril, vamos por la una. Colita de cuadril, dice que Karina Gerinex le preparaba a su esposo vistiendo tanga y portaligas. Mi querida Dana, debo decirle que su respuesta es incorrecta. No te puedo creer. Preparaba, Dalis, le preparaba... Milanesa. Milanesa. Claro que sí. No te puedo creer. Sí, era genial. Creo que después hicieron una foto en la revista. Ella entangada con la milanga, así dando legger, una cosa... Necesito un diccionario, Xavi. Ahí va, Karina, ahí va. Bueno, eh... Dana pierde su primera ficha. Sí, ya la vamos a invitar a Karina que cuente todo esto y muchas cosas más. Bueno, sigue girando, sigue girando. Sigue girando. Y es momento de que quizá le toque a Mariano, por lo que veo, o a Natalia, casi como... Ah, Natalia, vas a tener que seguir esperando. Voy a esperar, voy a esperar. Colorado el 23. Bienvenido, Mariano, ¿cómo le va? Hola, Leo. Repasamos, bebé. 45 mil pesos acumulados y le quedan dos fichas todavía a Mariano. ¿Seguimos jugando, Mariano? Seguimos, seguimos. Seguimos jugando. Recuerden que yo les pregunto siempre porque se pueden ir y capitalizar este dinero. La pregunta para Mariano es la siguiente. Abogado, 37 años. ¿Qué animal representa al equipo nacional de rugby de Sudáfrica? Equipo histórico, ¿no? ¿Qué animal lo representa? ¿Jirafa, pantera negra, elefante, rinoceronte, gacela, alce, cebra, león, gorila, zorro, león de nuevo o búfalo? Bueno, voy a arriesgar por un pleno. ¿Se arriesga por un pleno? Sí, señor. ¿No tiene ninguna duda? ¿Lo sabe esto? No tengo ninguna duda. ¿Cómo? No tengo ningún tipo de duda. No tiene ningún tipo de duda por 12.000 pesos. El abogado Mariano dice que su respuesta es... La gacela. La gacela es el animal que representaba al equipo nacional de rugby de Sudáfrica. Su respuesta, Mariano, es... ¡Correctísima! La gacela, el recordado y querido equipo sudafricano que ganara allá en Sudáfrica aquel mundial del 95, si la memoria no me falla, con Don Nelson Mandela, que fue un hecho histórico. 57.000 pesos. Ay, Natalia, por favor, por el amor de Dios y el recente del dinero. Vicente, 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 Negro, el 4 para Vicente, 56 años, comerciante, casado. ¿Cómo está Vicente, bebé? 15.000 pesos acumulados. 15.000. ¿Y tiene sus tres fichas? ¿Se la lleva, sigue jugando? Ah, no, no, sigo, sigo. Sigue jugando. Por ahí se me va a ferir domingo. 15.000 pesos tiene las tres fichas, Vicente. Su pregunta es la siguiente. ¿A qué novela del célebre escritor Julio Cortázar pertenece el personaje La Maga? Recordadísimo. A Otaedro. A Silvalandia. Un tan Lucas. Rayuela. Presencia. La otra orilla. Bestiario. Final del juego. Las armas secretas. Los premios. La otra orilla. O el perseguidor. ¿A qué novela de Julio Cortázar pertenece el personaje La Maga? Estoy... No, no. ¿Entre cuál y cuál? Sí, bueno. No sabés si jugarte un pleno, vamos a empezar por ahí. Sí, porque es una, digamos, la novela la conozco, pero no recuerdo bien... Si el personaje La Maga estaba en esa novela. No, vamos a sacar... Eliminamos seis opciones, vámonos más por seis mil pesos, está entre las opciones negras. Silvalandia, Rayuela, la otra orilla, final del juego, los premios, el perseguidor. ¿En qué novela de Cortázar estaba La Maga? Están las que... hay que sacar otra vez. Sacamos más. Último paso, tres mil pesos para Vicente. Rayuela, final del juego o el perseguidor. Rayuela. Dice que la respuesta correcta y que el personaje de La Maga, de Julio Cortázar, pertenece a la novela Rayuela. Mi querido Vicente, su respuesta es... Correcta. Tres mil pesos y con esta energía, con este aura ganadora, culminamos la noche de hoy. Le agradecemos mucho a todos por haber venido. Lamentablemente, la única que no jugó es Natalia. Te juro, Natalia, que no es personal. No, no hay problema. No, aquí es la ruleta que va para donde quiere. Y bueno, es el atado. Seguí viniendo, seguí viniendo. Obvio, obvio. Seguí viniendo. Muy bien, Nati. Felizaciones a todos. Estás pensando cómo llegar a ese smartphone que...